¡Suscríbete al canal! ¿Podemos hablar? Quiero convencerte de que te haces idea. Si acepté que vinieras. Es para que te lleves tus cosas. Tú y yo nos vamos a divorciar. No, no, espérate, Berta. Deja que me quede. Yo puedo demostrarte que te puedo reconquistar. No, lo nuestro ya se rompió. Y ya nunca va a volver a ser. Pero yo te amo. Y estoy seguro que tú también me amas. Lo siento. Ya, solo vete. Esta casa es de nuestros hijos. Y tú ya no puedes estar aquí. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tapne! ¡Raúl! ¡Los veo en la cocina! Para ponernos en seguridad, convencernos de que el maltrato está mal y que no debemos permitirlo. El hombre debe revalorar a la mujer y nuestro papel en el hogar y la familia. Entender que debe de medir sus acciones, de tratarnos con respeto y amor, porque todo se puede acabar. Ya que la estabilidad de nuestro hogar y de nuestra familia puede ser tan frágil como la casita de porcelana. ¡Gracias!